La Escuela de Arte León Ortega de Huelva presenta Manual básico para grabar con cámara reflex Equipo y materiales necesarios Cualquier cámara reflex que permita la grabación de vídeos Configuración de la cámara Primero vamos al menú de nuestra cámara y buscamos las pestañas de vídeo En tamaño de vídeo elegiremos la opción 1920x1080 Full HD Si no tenemos esta opción optaremos por tomar la más cercana a esta cifra Los fotogramas por segundo serán 25 Aunque si queremos hacer algo en cámara lenta Recomendamos elegir la opción de 50 fotogramas por segundo La indicación IPB y AL-I que vemos al lado es el códec de compresión que tiene Canon En este caso elegiremos AL-I que tiene mayor calidad y editabilidad aunque ocupa más memoria A continuación iremos a las pestañas de ajustes para elegir el sistema de vídeo En el caso de estar en Europa elegiremos PAL En el caso de América elegiremos NTSC Después de realizar estas operaciones desde el menú saldremos de este hacia la pantalla principal de la cámara Para ajustar los parámetros básicos La velocidad de obturación deberá ser el doble de la cifra de frames por segundo Es decir, si antes hemos elegido 25 Ahora pondremos una velocidad de 1 partido por 50 segundos Aunque en caso de necesitar más luz podremos optar por 25 La sensibilidad ISO y la apertura de diafragma serán los parámetros con los que jugaremos para ajustar la luz a nuestro gusto Tratando siempre de no forzar mucho la sensibilidad ISO Es importante no modificar nunca la velocidad de obturación En vídeo nunca es una opción Si ponemos una velocidad muy alta en un lugar con luz artificial Nos encontraremos con el palpadeo conocido como fliqueo Ajustaremos el balance de blanco en manual o algún sistema preestablecido Depende de la situación en la que estemos y la temperatura de color del lugar donde grabamos El enfoque lo usaremos siempre en manual Ya que en vídeo siempre tenemos elementos en movimiento Ese movimiento es el que nos aporta mayor riqueza para nuestras piezas Por ello, para no componer solo con planos fijos Es conveniente hacer uso de accesorios para estabilizar nuestros vídeos Trípodes, jimbals, steadies, etc. Para acabar, es recomendable usar accesorios externos de captación de sonido Como micrófonos de zapata direccionales De corbata, grabadoras, etc. Cuanto más cerca esté de la fuente de sonido, mayor calidad tendrá El micrófono que lleva incorporado la cámara es de muy mala calidad Y recuerda que el sonido en una pieza audiovisual es el 50% de ella Es una producción de la Escuela de Arte León Ortega de Huelva